La idea de la Federación de Canabicultores del Uruguay es nuclear cultivadores individuales, clubes y también aquellos que consigan licencias del Estado para el cultivo extensivo de la planta. Pretendemos mediante esta figura legal nuclear a lo que es clubes, cultivadores individuales, y a quienes tengan algún proyecto que apunte a las licencias que el Estado va a otorgar para cultivo extensivo, en el sentido de que la unión hace la fuerza. Y esperamos a su vez que esta formalidad y la representatividad que estamos logrando en todo el territorio nos lleve a ser incluidos en lo que es la comisión hororaria que asesora a Alirca, el futuro instituto de regulación en todo este tema del cannabis. La Federación busca también participar en la implementación de la ley de regulación de marihuana. Pretendemos estar ahí para defender nuestros intereses y por supuesto que lo de que ese diálogo surja sea en acuerdo más allá de hasta donde avancemos en nuestros reclamos, por decirlo de alguna manera. Se supo en las últimas horas la intención de Canadá y ciertos laboratorios internacionales de comprar cannabis a Uruguay. Que eso no se exporte como se exporta a Canadá en pie, sino que genere para Uruguay una cadena de valor agregado, si se quiere, donde aquí se instalen laboratorios, donde se capacite personal uruguayo y desde donde se pueda hasta desarrollar productos medicinales en base a cannabis desde Uruguay. Por su parte, sus fundadores explican sobre la función social de la Federación y los aspectos medicinales que se han comprobado desde la planta de cannabis. Tiene sus beneficios en muchas enfermedades. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo VIH, cáncer y después todo lo que tenga que ver con artrosis, artritis, que sea dolencias en el cuerpo, también ha sido muy efectiva. Gracias por ver el video.